Vamos a platicar de un tema apasionante, la industria 4.0. La tecnología, ustedes saben que avanza a un ritmo muy acelerado, y por lo tanto las actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana se ven bien influenciadas por la tecnología. ¿Qué tiene que ver todo esto con el término industria 4.0 y exactamente a qué se refiere? ¿Te imaginas qué está detrás de la ropa que tú usas a diario? ¿Y cómo podría estar escondida en la industria esta que yo digo 4.0? Imagínate que la empresa que hace las prendas de vestir ya no realiza el proceso mediante la contratación de trabajadores, sino que utiliza plataformas tecnológicas o máquinas que hacen todos los procesos de elaboración que normalmente harían los seres humanos. Visto de otra forma, es una fábrica inteligente con procesos automatizados. La industria 4.0 se refiere a la digitalización de los procesos productivos en la fabricación mediante sensores y sistemas de información y transforman todos los procesos para que todo se haga de manera más eficiente y más rápido. Esa transformación trae consigo cambios muy drásticos en cualquier organización, teniendo un impacto directo, por supuesto, en los proveedores, en los clientes, en los inversionistas, en el personal administrativo y especialmente en el personal que se encuentra en las líneas de producción. Todos ellos, de una u otra manera, están inmersos en un mundo donde la robótica, la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las cosas, toda esta tecnología converge en una sola área. Aunque es cierto que existen grandes críticas hacia esta industria por el reemplazo del trabajo humano, lamentablemente, por el de las máquinas, debemos verlos también como una oportunidad. Me refiero a que se pueden desarrollar las personas, digamos, prepararnos para tener nuevas habilidades ahora que llegue a la industria 4.0 y que tengamos beneficios para las empresas. Por ejemplo, aumentan la capacidad de adaptación constante de la demanda, el diseño productor, puede vender en ciclos mucho más cortos o puede hacer series de producción que sean más rentables, puede aprovechar la información para analizar multicanales donde es posible analizarla y explotarla en tiempo real y vender más. Y también hay mejores técnicas de operación o procesos. Me explico, el margen de error se reduce y se genera mayor demanda de productos, entre muchas otras cosas. Hoy en día, los jugadores de la industria 4.0 están en Alemania, Corea del Sur, Japón, China y Estados Unidos. México tiene que participar a fuerza en el desarrollo tecnológico y sobre todo dejar de ser solamente un espectador y convertirse en líder de una de estas grandes tendencias tecnológicas que están en nuestros días. La tecnología y las plataformas tecnológicas de las que viene hablando nuestros programas ya están disponibles para todos. Así que no hay pretexto para que México y tú no puedas ser parte de la industria 4.0. ¿Quieres prepararte? Empieza a buscar más información en el Internet para que te prepares y sobre todo si tienes niños chiquitos que ellos van adquiriendo nuevas habilidades porque la verdad el futuro va a ser muy diferente a lo que tenemos hoy en nuestro presente. Nos vemos la próxima semana.